Tanta adrenalina Sube mi cabeza Miro como bailas y sale el fuego de tus caderas Y con un tambor tú y yo vamos acercándonos Y es la tentación que me vuelve loco y me desespera Y es que tu cintura, mi sutil locura Me vas atrapando, me vas elevando Y es que está tu cuerpo, nena, que respira vida Y es que tienes todo en esta vida pa' gozar Baila que ritmo te sobra, baila que báilame Acércate un poquito, salome Baila que ritmo te sobra, baila que báilame Regálame tu hechizo de mujer Ay, 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 tú bajaste desde el cielo Ay, 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 y me echaste al canelero Ay, 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 tú bajaste desde el cielo Ay, 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 mira, 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 si te quiero Eso Pero ven y baila Síguete acercándonos Y con tu sabor que es caribe y sol seguimos gozando Un ritmo se teme, ay, 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 ay Y es que tienes todo en esta vida pa' gozar Baila que ritmo te sobra, baila que báilame Acércate un poquito, salome Baila que ritmo te sobra, baila que báilame Regálame tu hechizo de mujer Ay, 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 tú bajaste desde el cielo Ay, 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 y me echaste al canelero Ay, 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 tú bajaste desde el cielo Ay, 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 mira, 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 si te quiero Eso Ay, 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 salome Ay, 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 salome Eso Báilame como quieras, báilame Que tu ritmo me vuelve loco, salome Báilame como quieras, báilame Que tu ritmo me vuelve loco, salome Báilame como quieras, báilame Báilame que ritmo te sobra, baila que báilame Acercate un poquito, salome Báilame que ritmo te sobra, baila que báilame Regálame tu inciso de mujer Báilame que ritmo te sobra, baila que báilame Acercate un poquito, salome Báilame que ritmo te sobra, baila que báilame Regálame tu inciso de mujer Báilame que ritmo te sobra